La parte final, quiero que escuchen bien porque esto es importante para todos. Cuando decidimos hacer esta jornada pensamos que no podría salir bien. Así que tenemos que felicitar a todos ustedes porque han colmado las expectativas, ha sido todo un éxito, han aguantado desde muy temprano hasta ahora, pero lo más importante era que pasaran un día diferente compartiendo con docentes, entre alumnos, entre alumnos del ciclo básico, del ciclo orientado, de ciencias naturales, de técnica agropecuaria, con las chicas de la limpieza, de la cocina, de los desayunos y las periendas, con los instructores que están en el campo, que algunos se levantaron y fueron a las 5 de la mañana para hacer el asado. Creo que algún alumno también los acompañó a las 5 de la mañana. Y lo que yo les voy a decir ahora, les voy a leer primero el principal, cuáles serán los objetivos de este proyecto. Como objetivos generales serán afianzar la relación entre padres y docentes, integrando ambos turnos. Valorar la importancia de las actividades recreativas para la formación íntegra de los individuos. Incentivar la participación, comunicación e interacción de toda comunidad educativa. Superar inhibiciones, vergüenzas, prejuicios, estereotipos de género y tabúes a través de las actividades recreativas. Reflexionar críticamente sobre el trabajo responsable de cada individuo como integrantes de un equipo. Creo que todos estos objetivos, que si bien están escritos, pero siempre los queremos lograr y son muy difíciles, hoy se han logrado casi todos. Me parece que todos, pero bueno, por ahí queda algo pendiente. Y felicitarlo nuevamente a los profes, a los instructores, a todo el personal no docente también, que participaron. Creo que también es algo de resaltar que los grupos se han tenido un respeto muy grande desde el comienzo de la mañana, en la presentación y también en el cierre y durante las actividades, porque cuando hay una competencia deportiva y donde hay una competencia física...